LOST IN TRANSLATION Son las cuatro de la madrugada en un hotel de las afueras de Bogotá, cansado y atrapado entre ausencias, pasajeros en tránsito y sábanas limpias, aquí, al otro lado del mundo que no conoces, mientras llegan correos al teléfono y los recuerdos colapsan el buzón de mi noche americana, desordenados mi equipaje, los muertos, los amores y la botella de ron vacía, últimos alientos de este perro viejo sobre la cama deshecha y los emigrantes que regresan con los sueños perdidos y los pocos euros de un mundo que nunca fue mejor. Me gustaría brindar contigo, por algo, dejar esta habitación frente al aeropuerto y salir a borrar la lluvia que me difumina. Hoy podría caminar en cualquier dirección sin que nadie me tuviera que olvidar. La señora del asiento de al lado, una mujer teñida de mediana edad y algo en los ojos, me pide las galletas que nos dieron en el avión y vio cómo guardaba en la mochila. Y yo no tengo ya nada que pedir si no son las manos justas en esta mitad del viaje y del poema para conquistar la paz en Colombia, en tus ojos, en el desliz de mis manos que ya se van solas sin necesidad ni reserva. Hay en esta habitación restos de otros vuelos que no llegaron, manchas imborrables de sexo y frío, la plática iluminada de los insomnios, el abrazo tierno de los vencidos, y ahora también mi edad tardía. Un poema que hace años no escribí, por ese mismo miedo que ahora cede frente al tiempo que lo atraviesa. Aquí estoy, amor, llamando a la puerta para saber si tenemos la misma hora o solo andamos perdidos en alguna conexión. Uberto Estabile, desde España, por la paz en Colombia.